¿Aquí hay falta de control de los territorios o dónde surge esa desconfianza? ¿Creemos que no tienen la posibilidad de ejecutar y de supervisar unos contratos y tampoco hacer el proceso a ese nivel de detalle? Necesariamente hay que apropiarse más de lo público. Yo creo que había un concepto en que lo público es de todos y a la vez es de nadie, entonces nadie lo cuida. Yo creo que hoy sí ya hay un empoderamiento de la sociedad civil donde hay mayor veduría, donde hay mayor participación, donde hay mayor seguimiento. Mayor nivel de denuncia. Entonces yo creo que hoy sí hay un nivel de participación. Las comunidades reclaman, las juntas de acción comunal son muy activas. O sea, hoy cuando el gobierno nacional dice que quiere trabajar con las juntas de acción comunal, hay unos ejemplos exitosos en gobernaciones, por ejemplo, como la de Cundinamarca, más de 90 mil millones con juntas de acción comunal, la del Meta. Conocí la última cifra, más de 40 mil millones de pesos, donde hay unos modelos de participación, donde la comunidad se ve durida, donde se vinculan, trabajan. Y eso hay que seguirlo propiciando y promocionando. Pero es tanto el miedo desde perder el control de lo nacional, de lo central, que vamos a poner aquí una tarea con el profe, y es cuándo el DANE nos van a actualizar los censos. Y sencillamente los censos nacionales y municipales no se actualizan porque está contado a que si tengo mayor población, necesito mayor transferencia. Entonces, ¿hace cuánto no se actualiza el censo? Como ya varios añitos, sí. Y todos reclamamos, actualíceme el censo para que me traslade recursos. Y la nación dice, no, para yo poder seguir teniendo el control en ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina